Pero en este caso, yo me quito de responsabilidad. Doy el cartón pegado. Es súper, súper chulo. O más sencillo, unas tachuelillas. Esto que veis aquí es lo que nosotros llamamos disfraz de mago. Aprovecho este fracaso de vídeo. Os consejo sobre colores para el tapizado. Una noticia, así que voy a terminar el vídeo aquí. ¡Hola a todos y a todas! Yo soy Pati Petit y bienvenidos un día más a mi canal. Como me imagino que estaréis leyendo en el título, la verdad que no sé qué nombre le voy a poner. No estoy segura de si poner después de procrastinar meses vuelvo a ponerme con las sillas. O si poner simplemente restauración de sillas o algo así. El caso es que, pues ya os lo he dicho, en este vídeo vamos a continuar con el tema de las sillas. Me habéis preguntado un montón, y no es broma, a lo largo de los vídeos, que qué pasaba con las sillas. Me habéis dado consejos para sillas de comedor, los que hayáis llegado nuevos y no habéis visto los vídeos anteriores y demás. Y os voy a poner un poquito en situación para eso, para los nuevos y para los que lleváis aquí tiempo, recordaros un poquito en qué punto estábamos. Si nos remontamos al principio de todo, cuando yo me puse a ver muebles para mueblar el piso y empecé a ver sillas de comedor, las primeras en las que me fijé son en las más baratas de Ikea, que eran como 50 eurazos cada silla. Entonces decía, ojo, es una pasta, porque encima son las basicotas basicotas, que no me terminaban como de gustar al 100%, en plan, no estaban mal, pero le faltaba un poquito de personalidad, pero estaba convencida de que esas iban a ser las sillas, porque es que más de 50 euros por cada silla no me iba a gastar. Entonces un día, navegando por Wallapop, que ya sabéis que eso, que cuando empecé con a mueblar y tal, Wallapop era el lugar de búsqueda principal, porque digo, ojo, hay un montón de cosas que están en perfecto estado, que la gente vende porque ya no le gusta o porque se muda o lo que sea. De hecho, sabéis que la mesa de comedor, la mesa de la tele y no sé qué otras cosas más, bueno, la taquilla de fuera, y entonces nada, encontraba un poco de todo. Y empezó a llamarme la atención las sillas de toda la vida, o sea, como las que tienen mis abuelos en casa, con sus rejillitas, o sea, algunas así como de maderita, un poquito más especiales y demás. Y encontré un chico que regalaba seis sillas súper bonitas, con unas tallas hermosas, que la verdad que me parecían súper bonitas, y nada, le escribí y súper majo, fui con mi padre a por ellas para cargarlas en el coche y demás, y nada, y me contaba que las sillas eran de su abuela, y que las llevaba teniendo años, y, o sea, cuando falleció su abuela, pues se las quedaron porque le parecían muy bonitas, pero que ellos ya tienen su juego de sillas y de todo. Entonces que, claro, como necesitaban restauración, porque las rejillas estaban un poquito feuchas, y la verdad que el tapizado era un poco feo, pues que al final las había puesto para regalar, porque no quería tampoco venderlas, y que estaba muy contento de que alguien le fuera a dar una segunda vida, y tal, y mi padre, rollo, pues has encontrado a la persona indicada. Total, que nos las trajimos para casa, y mi idea principal era cambiarles la rejilla, retapizarlas y lijarlas. O sea, lijarlas y retapizar. Porque me gustaba el, o sea, me gustaba que se viera un poco la madera, pero no me gustaba ese brillo oscuro que tienen los muebles antiguos, que como que le han dado ahí mogollón de capas de barniz, y eso brilla y te refleja incluso. Entonces quería como quitarle esa parte, y luego pues restaurar la rejilla, que yo para ese momento me había visto un montón de vídeos de cómo se cambiaban las rejillas, y me parecía súper fácil. Y retapizar, que ya sabéis que retapicé el sillóncito ese naranja, y la silla que tengo en mi habitación. Total, que cuando llegamos a casa, me doy cuenta de que las sillas estas, la rejilla que tiene, no es la pegada. Si no estáis muy puestos, os lo explico brevemente, hay dos tipos. Bueno, tres, porque la mía es la tercera, pero bueno, en principio, hay como dos tipos de... Una es la pegada, que lo que tiene es alrededor la rejilla, como una especie de... O sea, la silla, una especie de carril. Entonces tú compras la rejilla hecha con un junquillo, que es como una tirita de paja gorda, vamos a decir. Entonces tú lo pegas, y luego el junquillo lo encajas en ese carril, y se queda tenso todo y demás. Está la opción dos, que es con agujeros, y los agujeros atraviesan la silla, entonces tú con una tireta larga lo vas cosiendo. Es decir, haces primero en vertical, luego en horizontal, luego en diagonal, lo vas entrelazando y demás. Entonces cuando vi que tenía agujeros, dije, vale, es la versión cosida, que es una mierda, porque es mucho más trabajoso que la pegada. Pero no es la versión cosida, porque por detrás, de hecho mirad, por detrás veis que los agujeros no traspasan. Entonces como los agujeros no traspasan, es una combinación de las dos. Tienes que ir tira a tira pegándolas, o sea, tú haces vertical, pegas, cortas. Vertical, pegas, cortas. Y así hasta que se seque la cola, normalmente de madera, tarda unas 24 horas en secar por completo, así que imaginaos todas las capas que hay que hacer, esperando a que se sequen, etcétera, etcétera. Total, que al final una de las... O sea, hablé con varios carpinteros y demás, me cobraban muchísimo dinero por cada silla, que de momento no lo descarto, o sea, si veo que no me sale, pues tengo dos opciones. Bueno, tres, tapizar el respaldo, que no quiero, no me gusta. O sea, esa es como la primera solución que me ha dado todo el mundo y no quiero tapizar el respaldo, me gusta en versión rejilla o me gusta así hueco, así que la segunda opción sería dejarlo así, tal cual, que es más barato, o contratar a alguien que me lo haga. Pero al final, hablando con Javi, que ya le conocéis, que es el chico, bueno, que nos ha estado ayudando con las sillas, que como veis ya las tengo todas en casa, por lo tanto ahora la presión recae sobre mí de hacerlas. Y ya le conocéis del viaje a Galicia y demás. Estuvimos pensando que una de las opciones que podríamos hacer es comprar la rejilla hecha, pegar y luego tapar lo demás con la tireta. Entonces aquí tenemos dos cosas. Una, que quede fatal, porque no sepa hacerlo y quede un poco cutre. Otra opción es que no aguante, que esa la hemos descartado, porque en realidad si fuera de la de junquillo o cosida a cachitos, va igualmente pegada, entonces tiene que aguantar. Así que bueno, ese es un poco el antecedente, perdonad el rollo, pero sé que sobre todo los nuevos me vais a preguntar, así que así sabéis un poquito la historia de por qué estamos haciendo esto y demás. Así que mi idea en este vídeo es colocar las rejillas de todas las sillas, o por lo menos intentarlo y ver los siguientes pasos, porque me gustaría que las sillas estuvieran listas para Navidad. Porque me gustaría invitar a mi familia y demás, y sobre todo por mis abuelos, quiero que puedan sentarse en unas sillas cómodas. Entonces, el tapizado lo voy a dejar para lo último, porque sé hacerlo y me parece lo más sencillo, y quiero primero resolver todo lo demás antes de comprar la tela, la espuma y demás. Total, que he comprado la primera rejilla, la tengo aquí, la tengo aquí, como veis, o sea, tengo un poco de dudas con este junquillo, porque está hecho para el carril que os digo que yo no tengo, entonces no sé si me va a servir, pero bueno, la idea es utilizar este tono que es clarito, que la verdad me apetecía tener como ese contraste, si vemos que no queda bien pues se barniza encima. Y nada, lo primero que tengo que hacer es dejarlo en remojo durante dos horas para que se ablande y poder manejarla, porque veis que ahora está hecha un cromo y si se abre se quiebra. Mientras os dejo, o sea, mientras lo dejo dos horas, os voy a dejar unos vídeos que grabó Javi, porque, bueno, también os cuento así súper rápido, empezamos a lijarlo en mi casa, tenéis los vídeos sobre eso, y cuando llegó la parte de barnizado, Javi, muy amablemente, y la verdad que se lo agradezco un montón, se ofreció para hacerle el barniz, que se le da súper bien, bueno, ya sabéis que ha estudiado carpintería, yo no sé cómo se llama el grado, pero no sé si es carpintería o evanistería, no sé cómo se llama el caso, el que el tío es un crack, y se lo llevó a su casa y las estuvo haciendo allí. Me devolvió una, que también lo habéis visto en algún vídeo, cuando Beltrán la trajo, porque quedó con él y se la dio, y el otro día vinieron a comer y de repente aparecieron con todas las sillas, que yo la verdad ni me acordaba de las sillas, era como de no me apetece nada ponerme a hacerlas, pero bueno, pues ya las tengo aquí, ya no hay excusa, y el caso es que grabó un par de vídeos para los que os interese este tipo de trabajos y demás, que veáis ese proceso que yo no os voy a enseñar, porque no lo he hecho yo, y nada, yo no sé por qué, estoy como liando a todo el mundo a que grabe vídeos, pero en este caso yo me quito de responsabilidad, porque fue el que le salió grabarlo, así que también súper agradecida con ese gesto, y poder daros ese contenido también, así que nada, mientras pongo esto en remojo, os dejo con los vídeos de Javi. Hola, no soy Pati Petit, y bienvenidos una vez más a su canal, para los que no me conozcáis, yo soy Oscar Pintero en su proceso de independencia, y bueno, para el que lo pueda interesar, os voy a enseñar el proceso organizado de las sillas, esas sillas tan famosas que tanto me pide Pati, pero claro, teniendo un taller tan chiquitín, pues se hace lo que se puede, y el proceso va a constar de darle un par de manitas de tapa poros, que lo que hace es, como dice la palabra tapa el poro de la madera, y crear una superficie lisa, sobre la que dar otro par de manitas de barniz terminación, los dos son barnices, pero hay que diferenciar de tapa poros y terminación, es como ir tumbar y pedir una bebida, ¿una bebida de qué? Pues eso, para crear una superficie lisa, sobre la que dar la terminación, que esto te queda muchísimo más lisito, más bonito, y en este caso mate, por supuesto los dos son al agua, que tiene el contra de que levanta repelo en la madera, y te obliga a lijar más, pero tiene la cosita buena, de que el que está detrás de la brocha vivirá más, y por supuesto que no se nos olvide, entre mano y mano, siempre lijar con una lejita muy fina, vale cualquier tipo de lija, pero en este caso al tener tantísimo recoveco, y tantísima talla y cosita, me veo obligado a usar una lejita, una lana de hierro fina, que esto te deja un acabado impresionante, vamos, como un cristal, si te lo apañas bien, así que ahora veréis el proceso de lijado, y de barnizado, muy bien, pues después de lijar la silla, siempre con mascarilla, sacudimos ese rin con un trapo, y después humedecemos el trapo, y lo escurrimos muchísimo, lo escurrimos muy bien, y se lo pasamos para que quite todo lo que pueda quedar en los recovecos, que chupe el mínimo de agua la madera, muy muy escurrido, y todo muy limpio, todo muy barrido, y además que no haya nada de polvo en el ambiente, cogemos el tapaporos, lo echamos en un recipiente aparte, ya que siempre que barnicemos la primera mano, la madera va a soltar parte del color y va a teñir el barniz, y no va a valer para el siguiente mueble, así que lo usamos aparte, calculamos más o menos, que no nos quedamos cortos, pero tampoco muy largos, y humedeciendo la puntita, tampoco hay que meter la brocha entera, hay que lo haga mirando a la cámara, vamos a barnizar siempre a favor de beta, le damos bien, no os asustéis, sé que parece batido de plátano, pero luego esto clarea y queda transparente, esto se llama, a ver vamos a meterlo bien por todos los recovecos, el pasarlo, una vez lo tengáis, le dais una pasada entera, y esto se llama peinar la madera, con esto queda perfecto el acabado, y lo mismo en todas las demás partes, en el caso de la pata, será hacia abajo, hacia donde va la veta, la brocha, una brocha buena, no me la cojáis del chino, que sueltan pedos, y os arruina el mueble, a ser posible tienda de pinturas, y ya lo tenemos, limpiamos bien las brochas, dejamos secarlas así a 24 horas, y mañana empezamos con la segunda mano, el tapaporos, dadle like, suscribiros, y nos vemos en la siguiente faena, que nos encargue para ti, chao, ya lo he, como se dice, desempaquetado, y esto lleva ya aquí, dos horas y media, así que lo voy a sacar ya, porque, ponía dos horas, así que, ya ha estado lo máximo, y aquí tenemos nuestra primera víctima, no por nada en especial, la he cogido al azar, mirad, que bonitas quedan, ay, que me muero, así que, nada, voy a ir a por la, la cola, el cúter, en fin, no sé, todo lo que creo que voy a necesitar, aunque la verdad que no tengo ni idea, pero es que mirad, que maravilla, de verdad, Javi, y que crack, esto es una pasada, es una pasada, así que espero que quede, medianamente, correcto, veremos, bueno, como veis, hemos hecho la prueba en este lado, pero claro, hay que hacer mucha presión, para que se pegue, que no sabemos si va a resultar, pero, eh, todo apunta que sí, a que tenemos que hacer, bastante presión, para que esté en contacto con la cola, entonces, nos hacen falta más argentos de estos, así que bueno, vamos a esperar a que esto se seque, para ver cómo queda, y vamos a ir a comprar, otros, pues si esto es un 4, 4 aquí, uno arriba, 5, porque para el resto de las sillas, la idea es que si queda bien, hacerlo de golpe, entonces bueno, aunque sea de una en una, o sea, de una silla en una silla, pero toda la rejilla, de una sola vez, para no estar liado 20 veces, como que, le da el toque abuelesco, que le faltaba ya, a esta zona tan friki, de la casa, me hace mucha gracia, ya tenemos termostato, ayer vino mi papá, a colocarlo, ya no vais a ver unos cables, saliendo de la pared, en esta zona, ya podemos programar la calefacción, y estar calentitos, ahora hace esa temperatura, porque está todo abierto, y en otro orden de cosas, no sé si comenté, ¿se puede llegar a quedar el cartón pegado? Pues efectivamente, se quedó el cartón pegado, por aquí, y por aquí, bueno, y por aquí abajo también, pero que lo estoy intentando rascar, así que lo que voy a hacer, es intentar quitarla, porque además creo que lo tengo que pegar todo a la vez, porque esto ya se ha endurecido, y no hay quien lo maneje, así que voy a intentar retirarlo, voy a intentar limpiar esto, y lo voy a pegar todo a la vez, sin poner cartón en esta parte, porque la idea del cartón, era para que no marcase la madera, pero mejor ponerlo solo por detrás, y por aquí no, y nada, si esta que es la primera, cuando las termine todas, la tengo que repetir, porque haya quedado un poco peor, al ser pues eso, la primera, pues no pasa nada, la repetiré y ya está. Hola a todos, han pasado varios días, desde el último día que grabé, y bueno, es un poco por encima, mi abuela está ahora ingresada en el hospital, porque fue a una revisión, y la puerta automática, le ha dado un golpe, y le ha roto la pelvis, así que lleva un par de días ingresada, así que bueno, si no me notáis, un poco igual de alegre que siempre es por eso, pero nada, me voy a poner a hacer la silla, porque quiero también ver qué tal me sale, y si, y bueno, pues si, si me sale bien comprar el resto de las rejillas, para hacerlo ya esta semana, y dejarlo terminado, y pasar a comprar la espuma, y la tela, y demás. Al final lo que he hecho ha sido quitar, bueno, tengo aquí la silla que ya visteis, le he quitado la rejilla que puse el otro día, porque ya visteis que me faltaban sargentos, o sea, me faltaban, sí, sargentos de estos, hemos comprado más, y, y luego he limpiado también el cartón que se había quedado pegado, lo he limpiado con una valleta, y con agua caliente, así que la he vuelto a poner en remojo, ya cortada a la medida, para pegarla, ahora, toda de una vez, tengo también un pincel, para esparcir bien la cola sin que chorretee, o sea, como que lo he estado meditando, para hacerlo, eh, más, eh, profesional, digamos, y, y nada, a ver qué tal me sale, y, y, y nada, eso, que, bueno, ya como quede, quedará, y, y listo. He pensado que voy a esparcirlo con el pincel, y lo ponemos, y lo vamos sujetando, a ver qué tal. He pensado que voy a esparcirlo con el pincel, Han vuelto a pasar un par de días, y parece que está bastante tenso, y bastante bien pegado, pero veremos a ver si al quitar esto no se me desmonta todo. Resultado, estamos ahora barajando, si poner un cordón o algo alrededor, o hacerlo con una de estas, o hacerlo con uno de estos, que es uno de las fibras de por aquí, a ver, es que es muy pequeñito, muy finito, eso, hacerlo con un cordón, porque, no sé si os acordáis, que también, el tapizado va bordeado con un cordón, entonces, igual, pues, algo parecido a lo del tapizado, lo podríamos pegar alrededor, pero, yo es que digo, solo veo la palabra chapuza escrita aquí, pero a ver, es que no se puede hacer de otra manera, si no queremos gastarnos, 150 euros cada silla, bueno, pues voy a bajar a la mercería, a ver si tienen algún cordoncito, que me guste, para poner alrededor, y lo dejamos, ya terminado hoy, a ver, si no queda muy cutre, y por lo menos queda resultón, y ya pido el resto de rejillas, para las demás, y yo creo que, como dice Beltrán, en el resto las vamos a agrapar, para que no se note tanto la cola, y nada, ya lo siguiente, será los asientos, que, a ver, yo estoy diciendo que es lo más fácil, porque yo ya tengo experiencia en tapizado, pero igual, no he hecho nunca un tapizado así, siempre han sido, de los que la base se quita, bueno, no miento, la butaca no, pero la butaca, como que, se remetía por, bueno, en fin, que los brazos, ocultaban un poco, el este, entonces, esta, el tapizado va agrapado por aquí, y luego aquí lleva también un cordón, que disimula, entonces a ver si, más o menos encuentro uno, que pueda servir para aquí, y para aquí, y que tenga algún tipo de consonancia, mirad lo que les he comprado, a mis perris, a perri y a Guaira, que es un calendario de adviento, de esta marca, que me salió en un anuncio de Instagram, así que no me pude resistir, la verdad, creo que costó, creo que costó, no sé si, un poquito menos de 15 euros cada uno, y, y nada, viene así con él, este es tipo libro, y me parece una monada, y aquí vienen, pues todos los días, de, bueno, pues ya sabéis cómo va un calendario de adviento, y, nada, se lo daré a mis padres cuando lo vea, o sea, les vea, para que, lo tengan, para perri cuando empiece diciembre, pero me parece una monada, eso sí, huele, a tope, y no me gusta nada el olor, en plan, creo que tenía como cosas de pescado y tal, y a mí, el olor a pescado, pues la verdad es que no me gusta, como para mi casa, así que, lo voy a dejar dentro de la caja, hasta, y dentro del plástico, hasta que llegue el momento, por eso, porque huele mucho, el, el paquetito, pero me parece una monada, no me digáis que no, es súper, súper chulo, y es que yo, para estas cosas, soy un poco, que me encanta, o sea, igual para mí no me lo compro, pero para mis perritas, lo que haga falta, creo que voy a tener que buscar otro lugar, para dejarlo mientras, olfateadora, pero bueno mi niño, qué preciosa que eres, cómo te estiras, eh, perezosa, te estaré vigilando, te estaré vigilando, bombón, eso, todavía no te lo puedes comer, así que, ojito con liarla, que nos conocemos, eh, que nos conocemos ya, mi amor, hoy hacemos cuatro semanas con ella, hoy hacemos cuatro semanas con ella, y mañana es su cumple, cumple seis mesecitos, nada, lo voy a tener que cambiar de sitio, esto peligra, pero desde este momento, en adelante, ya está, gordita, me lo llevo, pues nada, acabo de ir a la mercería, y solamente tenían, eh, pasamanerías de estos, eh, muy rimbombantes, y yo quería algo más sencillito, así que supongo que miraré en Amazon, o, eh, buscaré otra mercería, que esté más o menos cerca y tal, o si no, cuando, pues, salga de casa, me acerco a otra, así que de momento, lo dejamos en stand-by, bueno, otra vez yo, estoy buscando en Amazon y demás, y no encuentro nada, y esto es lo que, bueno, le he mandado foto a Javi, en plan, así es como vamos, y esto es lo que me responde, a ver, el perímetro, que es lo que queda, a ver, la rejilla queda de puta madre, me queda muy bonito el color del contraste del vainilla y el, y el oscurito, lo único que se recorta, se nota mucho el perímetro, habría que taparlo con una chapita, o más sencillo, unas tachuelillas, ¿sabes? Una tachuelilla esta redonda de gota lenteja, puede quedar más rústico, lo cual, a mí no se me había ocurrido, en vez de con un cordón, hacerlo con tachuelas, mira, me dice, si de ese rollo, muy juntitas, para que no se vea el recorte de la rejilla, me manda esta foto, que esto es lo que pondremos alrededor, o sea, eso es lo que, es otra opción para hacerlo alrededor de la silla, y así va también un poco acorde, con la butaca, que por detrás está hecha así, y con la silla de la habitación, que también por detrás está hecha así, y demás, así que, no sé, voy a ver tachuelillas, en Leroy Merlin, Amazon y demás, y lo mismo es una opción, hacer eso en vez de un cordón, no lo sé. Buenos días, ayer ya compré las tachuelitas, y me voy a poner hoy a probarlo, bueno, ahora mismo, y nada, a ver qué tal queda, una parte de mí, piensa que va a quedar bien, porque además, viendo las otras sillas, que no tienen rejilla, con los agujeros, pues me parece que está bonito, otra parte de mí, bueno, ya en esa misma parte, pienso que además así, puede tener un poquito más de personalidad, para que no sean las típicas, clasicotas, con rejilla y demás, pero otra parte de mí, piensa que igual, no queda bien, así que, no sé, vamos a ver, aunque pesa más la parte, de que va a quedar bien, porque creo que eso, que le va a dar mucha más personalidad, a las sillas, a la casa, a como el conjunto, y nada, a ver qué tal, ya no me enrollo más, creo que no me gusta, además de que está resultando, mucho más complicado, de clavarlas, y que vayan todas en la misma, o sea, que no vayan como borrachillas, y que coincida con que tape también, el agujero de detrás, no, no me está molando nada, la verdad, la verdad, les estoy cortando también, el pinchito, para que sea más corto, y no tener que clavarlas tanto, pero, ni por estética, ni por el trabajo, que está resultando, me está convenciendo, así que no sé qué vamos a hacer, la verdad, os voy a enseñar, mirad, así es como está, mira que llevo como tres horas, haciendo solamente estas, sin exagerar, pero es que no consigo, que me salgan rectas, y hacerlo así de frente, es súper complicado, y si lo tumbo, como que pierdo la perspectiva, a ver qué opina Beltrán, cuando vuelva, bueno, me he puesto sudadera, porque también se nos ha roto la caldera, y hasta dentro de tres días, bueno, llevamos desde ayer, pues hasta dentro de otros tres días, no viene el técnico, a ver, qué es lo que pasa, ya solamente la visita, es que, me estoy viendo en números rojos total, pero bueno, dramas aparte, nada, eso, estoy barajando, la opción de lo del cordoncito, o sea, volviendo a la opción del cordoncito, o volviendo a la opción de no poner rejilla, o, hacerlo pegado, y recortado con cúter, completamente a ras, de lo que es la franjita, para que no lleve nada más, sino que la rejilla vaya, mmm, cortada a ras, estoy aquí con, estoy aquí con Beltran, estoy aquí con Beltran, que está comiendo, y, mmm, la conclusión a la que hemos llegado, es, que, que voy a ver si encuentro un cordón, como para probar esa opción, si vemos que no, voy a comprar otra rejilla, para hacerlo en otra silla, lo que digo de lo de cortar a ras, si quedase bien lo de cortar a ras, repito esto, si no quedase bien lo de cortar a ras, seguiremos buscando un cordón, y si no encontrásemos un cordón, mira que no hay España para buscar cordones, si no encontrásemos un cordón, pues, me imagino que igual las dejo sin rejilla, ¿no? me tienen deprimida estas sillas, esto que veis aquí, es lo que nosotros llamamos disfraz de mago, fue el primer abrigo que le compramos, y dijimos, wow, es un galgo, igual que con la cama, no sé si os acordáis de uno de los vídeos, que esa cama la tenemos en la terraza, porque le encanta tomar el sol, pero bueno, que el abrigo lo compramos tamaño XL, pensando que iba a ser enorme, iba a ser enorme, pero de momento no lo es, y el caso es que le queda enorme, entonces lo usa como pijama para dormir, y lo llamamos disfraz de mago, porque parece un mago, nuestro angelito, ay perdón, te desperté, misericordia, pido misericordia, mirad que bonita que es, por favor, hola te amo mi amor, duérmete, que carita de me estoy soando, bueno, a ver, os voy a contar un poco actualización, de como estamos, han vuelto a pasar un montón de días, siento que este vídeo es un fracaso absoluto, entonces, varias cosas, lo primero, voy a dejar el vídeo aquí, porque las sillas quedan ahora mismo en stand-by, ahora os cuento por qué, y como además, tampoco he estado yo con mucho ánimo y tal, tampoco me apetece como seguir con ello, porque al final lo voy a hacer mal, así que próximamente, espero poder otra vez volver a ponerme con ello, y hacerlo bien, y ya os hago un vídeo un poquito más, acorde a las sillas y demás, así que bueno, aprovecho este fracaso de vídeo, pues para enseñaros, la maravillosa tarea que ha hecho Javi, que de verdad estoy súper contenta, súper agradecida con él, porque de verdad que las sillas, tiene, o sea, una calidad increíble el cómo las ha dejado, y por eso mismo también creo que después de todo el trabajo que hemos hecho de lijado, y todo el trabajo que ha hecho Javi por su cuenta, merece que las sillas tengan un tratamiento con mimo, y ahora mismo pues tengo la cabeza en un montón de cosas, y no va a ser así, tampoco quiero hacer el vídeo que sea como un drama y demás, así que bueno, por eso va a terminar aquí, aprovecho este inciso también, para pediros consejos sobre colores para el tapizado, y así también pues si me podéis aconsejar y demás, porque igual hay colores que vosotros penséis que pueden quedar bien, que a mí no se me hayan ocurrido, lo que sí deciros que nos gustaría que fuera tonos oscuros para el tema manchas y demás, por otro lado, otra mala noticia, ya os comenté creo, no sé si creo que os he comentado a lo largo de este vídeo, que se nos estropeó la caldera, entonces también este es uno de los motivos por los que lo de la silla va a quedar en pausa, al igual que comprar la tele que pensábamos aprovechar el Black Friday para comprarla, pero tengo que poner una caldera nueva, es muy cara, así que pues eso queda en stand-by, a ver si pues eso, en el mes que viene, o el mes que viene y medio, puedo volver a ahorrar un poquito para comprar lo de las sillas y demás, y retomar eso. Otra noticia que quería comentar, de la que estoy muy contenta, y que solamente hago mención, porque me habéis, o sea, porque lo he mencionado a lo largo del vídeo, sino pues como las tantas otras cosas que pasan en mi vida, que tampoco creo que haga falta compartirlas, bueno, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero eso, que la buena noticia es que después de una semana con mi abu ingresada, la van a dar el alta, de todas maneras le queda mucho tiempo de reposo en casa, pero parece ser que aunque la recuperación normal total es de mes y pico, ha dicho que tiene revisión a mediados de diciembre, que tiene revisión a mediados de diciembre, y que le dejan pedida la ambulancia, pero que igual puede ir ella caminando, así que eso me parece una súper buena noticia, y quería también pues eso, terminar el vídeo, aunque haya sido un poco fracaso el tema de las sillas, con una buena noticia, porque hasta viendo... ¿Qué pasa? O sea, les estoy contando... Nada, eso, que es una buena noticia, así que voy a terminar el vídeo aquí, y nada, que os leo en comentarios, que me digáis qué opináis de las sillas, y bueno, si tenéis recomendaciones de calderas, pues también es bienvenido, y que nada, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo, espero que sea mejor, desde aquí también pido disculpas a Javi por haber metido sus vídeos en un vídeo un poco raro, y nada, pero sé que lo va a entender, así que nada más, espero que tengáis muy buena semana, y muy feliz domingo, y que nos vemos la semana que viene con otro vídeo, un besito, ¡Chau! ¡Panzo!